Aprovechando estos meses de mayor calma, desde Ciudad Nueva queremos ofrecer diferentes miradas sobre el vínculo entre la ciencia y la fe, en relación también con la naturaleza. Un vínculo que también creció durante la pandemia teniendo en cuenta la oportunidad de que la ciencia tomara las riendas de los estudios de lo que acontece a la humanidad de hoy, con el plus que la religión siempre aporta para intentar comprender espiritualmente el sentido de los dolores que aquejan a la familia planetaria. Sin dudas la dimensión humana y la trascendencia están en un continuo acercamiento a través de un diálogo que se enriquece con el correr de la historia. Comenzá el año junto a Ciudad Nueva y busquemos juntos las respuestas a las nuevas preguntas que surgen de las realidades que nos tocan vivir como humanidad. ¡Feliz 2022 para todos! 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 ¡Feliz 2022 para todos!